Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. Entre las primeras obras de Marta Abreu por Santa Clara, se encuentran dos espacios que viajan juntos en el tiempo. Uno de ellos es sede de un popular restaurante de comida criolla, mientras que el otro, conocido con el nombre de Santa Rosalía, ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia. Sobre el Santa Rosalía, hablamos hoy. El 28 de diciembre de 1886, se inaugura oficialmente el Colegio Santa Rosalía, cumpliendo un mandato de la madre de Marta Abreu. La calle que hoy conocemos como Máximo Gómez, al cual da el frente del antiguo Colegio Santa Rosalía, ha sido conocido por varios nombres. El primero que recibió justo después de la fundación fue Calle Nueva, luego cambió a Provincial. Carmen, e incluso a algún chicharrón de la municipalidad, se le ocurrió nombrar la Weyler, en honor al tristemente célebre militar español, autor de la reconcentración de la población campesina en el año 1896. Con la llegada del periodo republicano, se le nombró Máximo Gómez. Los lotos originales donde se extendió la ciudad, hay que comenzarlo desde más o menos donde estaba, en 1800, hasta el Banco de Canadá, donde está el Banco de Crédito y Comercio, en Tristada y Parque. Ahí se establecieron, se fueron estableciendo poco a poco los primeros asentamientos, los primeros negocios, y también los primeros lugares públicos, como en el caso de la ermita de la Candelaria, que comenzó desde 1696, y se construyó en Mampustería y Teja en 1717 y 18. Al fondo de la ermita de la Candelaria se había dejado una parte que era terreno de la iglesia para construir un edificio con fines religiosos, pero también caritativos. El padre Cungyo había pensado en un primer momento establecer ahí un hospital y una escuela, pero en 1730 llegaron a Santa Clara para ayudarlo en el Ministerio de Sacerdotas en la ciudad, dos frailes de la Orden de los Franciscanos, que se establecieron en la ermita de la Candelaria y en este terreno que estaba en la parte de atrás. Y ahí se construyó lo que se conoce como el Hospicio Franciscano, que no era un convento, sino que tenía como un grado menor y que dependía de las rentas que le otorgaba el rey de España. Doña Rosalía Arencibia, la madre de Marta Abreu, falleció en La Habana el 18 de octubre de 1882. En su testamento estableció que se construyera un colegio para las niñas de Santa Clara, en un glote cercano a la Plaza Mayor. Pero la historia de este lugar comenzó mucho antes. En este hospicio estuvieron los franciscanos hasta la década del 10 del siglo XIX, cuando a raíz de la Constitución de 1812 se le cerraron o perdieron, vamos a decir, los privilegios de las rentas reales y se cerró en un primer momento el hospicio. Y también, lamentablemente, se cerró la ermita de la Candelaria. Ahora, cuando la ermita de la Candelaria se cerró, que se convirtió en cuartel de policía, el hospicio franciscano se mantuvo siendo una escuela. Por ejemplo, ahí se fundó, a finales del siglo XVIII, una primera facultad de filosofía que tuvo Santa Clara. También funcionó ahí una pequeña academia musical, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando todavía estaban los frailes. Y los frailes comenzaron una escuela para niños pobres que había comenzado anteriormente el padre Hurtado Mendoza y que ellos mantuvieron. Por ejemplo, en el hospicio franciscano estudió nuestro prócer Miguel Jerónimo Gutiérrez en la década del XX del siglo XIX. Estudiaron, por ejemplo, ahí el ideologio Capiró, o al menos participó en algunas tertulias que también se hacían ahí. O sea que el hospicio pasó a ser residencia de los frailes franciscanos, a convertirse en una escuela para niños de pocos recursos y también uno de los primeros centros donde la intelectualidad santacareña tuvo un espacio para poder reunirse, conversar y producir esa cultura propia de aquí, de Santa Clara. La historia y la tradición nos dicen que el 15 de julio de 1689, 18 familias procedentes de Remedios salvezcaron en la habitación y corrales de Francisco Alejos, situados en la llamada hoy Loma del Carmen, que junto a la habitación existía un árbol y que en ese lugar se realizó una misa. Vinieron a fundar la villa 175 personas, de ellas 138 pertenecían a un mismo tronco familiar, Los Días de Pavía y Rojas de Pavía. Muchos no conocen que existieron proyectos para extender hacia el lote del Santa Rosalía el atrio del Teatro La Caridad. El teatro, inaugurado en septiembre de 1885, dispone de dos atrios. Uno queda hacia Lorda, mientras que el otro crea un espacio frente a la calle Máximo Gómez. Se cuenta que entre las ideas que se manejaron en el diseño del espacio, se encontraba extender esta zona de amortiguamiento hacia el área de Santa Rosalía. Después de las intervenciones que tuvieron la ermita y el auspicio a raíz del cambio de constituciones en la corona española y de la pérdida definitiva de los privilegios reales que tuvo tanto la ermita como el auspicio, muchos de estos terrenos fueron vendidos o se rentaron y pasaron a cumplir otras funciones de la original. Por ejemplo, el terreno colindante que estaba entre el auspicio y el teatro, pero no hacia el teatro, sino hacia la otra parte, donde es en 1800, fue comprado por el padre de Marta Abreu, Pedro Nolasco, en la década del 60 del siglo XIX, un par de años quizás, antes de comenzar la Guerra de Independencia, y ahí fue donde incluso nació la hermana más chiquita de Marta Abreu Rosalía, donde hoy está el restaurante en 1800. Tal parece que la propiedad que tuvo Pedro Nolasco no incluía el Pullman, pero sí incluía donde está hoy en día la cremería, el piropo que está hacia Lorda. Y esto es muy interesante porque cuando se intentó reconstruir en un momento determinado la Escuela San Juan, que había hecho el padre Hurtado de Mendoza, se pensó ese terreno donde está el Pullman hoy, venderse para poder construir la nueva escuela, que hoy en día está la Escuela de Apía Hurtado de Mendoza, en Lorda e Independencia. Y esto pasó a ser estancias del gobierno municipal, y de hecho, si toda la vida fue del gobierno municipal, hasta la actualidad donde está hoy en día la pizzería del Pullman. Una tarja colocada en 1996 recuerda que en los terrenos donde se construyó el Santa Rosalía, funcionó el primer cuartel de bomberos de Cuba. Realmente el tema resulta apasionante, ya que muchos historiadores locales consideran que se trata de un error histórico. Cuando el padre de Marta Abreu se muda definitivamente a La Habana, Marta Abreu y las hermanas se hicieron propietarias de esta casa de San Pedro Nolasco, que incluso después, en 1882, se convirtió en la primera obra benéfica de ella, al trasladar la escuela que había fundado en Marta Abreu y San Pedro, o en Calvario y San Pedro, una escuela para niños pobres. Y ella decidió, o ellas, porque eran las hermanas, decidieron seguir llamándose escuela, la escuela de niños pobres San Pedro Nolasco. Y al año siguiente, Marta Abreu consigue comprar los terrenos que estaban entre la ermita de la Candelaria y esta casa del padre, la casa donde estaba la escuela San Pedro Nolasco. Y no solamente compra la ermita, sino, o sea, no solamente compra los terrenos donde está hoy en día Santa Rosalía, sino que también consigue los terrenos de la ermita para hacer el teatro de la caridad. Y es ahí cuando ella hace como ese cambio de terrenos, construye una unidad de policía, de bomberos y una escuela en la calle de la Gloria para adquirir los terrenos de la Candelaria, demoler la ermita y construir el teatro de la caridad. Se ha dicho muchas veces que el teatro de la caridad, por ejemplo, en los planos originales, se pensó que fuera ocupado todo el lote de donde está hoy en día Santa Rosalía. Y que no fuera solamente, no incluían los atrios que tiene, tanto por Lorda como por Máximo Gómez, sino que fuera hasta la calle. O sea, que el teatro llegara hasta la calle de Máximo Gómez y hasta la calle de Lorda. Y ese, originalmente, si se hubiese hecho eso, hubiese costado quizás unos 90.000, 100.000 pesos más que Marta Abreu, por supuesto, tenía dinero para hacerlo. Pero a Luis Esteve le pareció más oportuno hacer un teatro más pequeño, que tuviera estos dos lugares para que la gente se sentara a caminar, estos atrios que tiene el teatro. Y el terreno donde quedaba detrás, que colindaba con la Escuela San Pedro de Olasco, fuera aprovechado para otros fines. Entonces, ahí es cuando se inaugura el Teatro de la Caridad, el 8 de septiembre de 1885, y en los terrenos que estaban detrás del teatro, que colindaba con la Escuela San Pedro de Olasco, se funda la Escuela Santa Rosalía, y se inaugura en diciembre del propio año de 1885. La Escuela San Pedro de Olasco Tras la fundación de Gloriosa Santa Clara, el 15 de julio de 1689, el nuevo lugar pasó a ser conocido como la Villa entre dos ríos, los llamados del Monte y de la Sabana, que en la actualidad son conocidos como los ríos Cubanicay y Bélico. Administrativamente, Santa Clara quedó bajo la jurisdicción del Teniente Gobernador y Capitán de Justicia y Guerra, con residencia en Trinidad. En las próximas semanas continuaremos ofreciendo nuevos capítulos acerca de la historia del Santa Rosalía. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar con Historias de mi Ciudad. La historia de Santa Clara